1, 2, 3 Es cierto que la verdad revente está en tu mente Que tus ideas son un asco en esta sociedad Salgo a buscar trabajo, me miran mal Yo no sé si es mi cara, mi pelo, mi risa, ¿qué más me da? Y buscamos el amor ¿Dónde escapo? Y buscamos el corazón En tu deseo Va amaneciendo, yo sigo aquí sin trabajar Son vacaciones, un poco aquí y un poco allá Veo una estrella fugaz, pero un deseo No es un amor, no es un trabajo Es esta canción Si buscamos el amor ¿Dónde escapo? Si buscamos el calor Quiero tu cuerpo No soy un genio, no miro atrás, quiero volar Aprendo un chorazo y me pego a actear, a trabajar Me veo mal Para la sociedad Y yo me pregunto ¿Dónde estás? Si buscamos el amor ¿Dónde escapo? Si buscamos el calor Quiero un cuerpo Quiero un cuerpo Quiero un cuerpo Si buscamos el amor No te escapo Si buscamos el color Si buscamos el color